¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, no llores! ¡Ay, ay, no llores! ¡Vámonos! No te faltan a la mente, te tengo nuevamente Y así de por siempre, tu reina en el corazón Tu triste, tu amarga, tu intención Y con llanto lavaste tus pecados Yo también te ha venido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te amas Y no podemos hacer lo que antes de mí Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca me decís Que ellos quedan después de haber ganado Si quieres, nunca, 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 nunca Con los atendidos separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás, hacernos mal